Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. La cultura sumeria es apasionante. Han pasado más de 6.000 años, pero aún hoy en día, es de gran interés para los amantes de la historia. Y eso, pese a no tener demasiados documentos. Pues bien, en el vídeo de hoy, nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo eran los juicios en Sumeria? ¿Creéis que se parecen a los actuales? Si queréis saber más, acompáñanos. INTRO Pues bien, curiosos, los procesos legales sumerios, se celebraban ante una asamblea de ancianos. La asamblea era dirigida por uno de ellos, al que, por regla general, se nombraba como juez. Aunque no tenemos noticias de que fuera un oficio como tal. Se cree, que un juez en Sumeria, debía ser un anciano que hubiera demostrado gran conocimiento de las leyes de la ciudad. Estas asambleas legales, eran una reminiscencia de los tiempos arcaicos, en los que las ciudades sumerias primitivas, eran gobernadas por esas mismas asambleas. Antes de que alguien muy avispado, y posiblemente con el apoyo de unos cuantos soldados, descubriera el significado de la palabra mandamás y su relación con gobernante. Pues bien, entre las miles de tablillas encontradas en las excavaciones en Mesopotamia, pocas veces han aparecido actas completas de juicios. Pero en tres tablillas descubiertas en la ciudad de Larsa, se pudo obtener la resolución judicial, las declaraciones del defensor e incluso las reflexiones de los jueces. Todo un ejemplo, de cómo funcionaba el sistema legal sumerio. Y más interesante, cuando además, el proceso legal fue contra una mujer. En el caso que nos ocupa, Nincanda, que así se llamaba esta tabernera, que estaba acusada de cumplicidad en el asesinato de su marido. Y aquí comienza lo rocambolesco de la historia. Por lo visto, dos hombres habían matado al esposo de un par de golpes en la cabeza, a la puerta de su hogar. Según las actas, ambos asesinos habían sido enjuiciados, condenados y ejecutados en una plaza pública, ante la cama de su víctima. Esto de colocar un objeto cotidiano del difunto ante el asesino al que se iba a ejecutar, era una costumbre sumeria, que tal vez indicaba que los cabezas negras pensaban que de esa forma el muerto estaba presente, y asistía a la ejecución desde el mundo del otro lado. El problema en este juicio, fue que las lenguas viperinas, las comadres, los vecinos desocupados y gente de ese pelaje, murmuraban que la buena de Nikhanda, había tenido algo que ver con la muerte de su media naranja. Y es que ya lo dijo Alejandro Dumas, Sheikh Sheikh Lafem. Pues bien, ante la Asamblea de Ancianos, el llamado defensor, aunque no tenemos ni idea de qué era un defensor en Sumeria ni cómo actuaba, alegó que Nikhanda no conocía a esos hombres de nada, y presentó a dos testigos que lo corroboraban. El punto más peligroso de la acusación contra ella, consistía en que los vecinos, no la habían visto triste por la muerte del marido. El defensor, alegó que era una mujer muy circunspecta, muy solemne y formal, y también presentó testigos de su carácter. Finalmente, como una especie de Cicerón de los dos ríos, se acogió al hecho de que ella no ganaba nada con la muerte del marido, pues la taberna era de Nikhanda, y la rica de la pareja, era ella. Esto la verdad, que nos resulta bastante moderno, y nos recuerda el actual principio jurídico del cuebono, a quien beneficia, tomado del derecho romano. Finalmente, el juez, en representación de la Asamblea, decidió declararla inocente. Gracias a esto, se libró de ser llevada a una plaza pública y que le rasurase en el pubis, mientras un pregonero leía la sentencia, para después ser empalada. Y es que, en Sumeria, como no, asesinar al marido, se pagaba con la vida, mientras que llevarse por delante a la mujer, se arreglaba solo con una multa elevada. Sin embargo, repasando estas actas, el asunto no queda claro del todo, porque en ningún sitio, se dice por qué lo asesinaron. Y es que, los testimonios de los testigos, nos resultan, hoy en día, un poco infantiles, pues no prueban nada de lo que afirman, acerca de que Nikhanda no conociera a los asesinos. Al final, su testimonio se acepta, tras un simple juramento sagrado. Y tampoco queda claro, por qué le dio tan poca pena, la muerte de su marido, y tenemos el agravante, de que en las ciudades sumerias, negarse a practicar sexo con el marido, podía ser un eximente para el asesinato de la esposa. Y es que, estas actas, pese a estar completas, se nos quedan un poco cortas, y nos despiertan, nuestra morbosa curiosidad, miles de años después. ¿Era el marido un maltratador? ¿Shechel Afem? ¿Ignorados y sabrosos secretos de Alcoba? ¿Quién sabe? Pero, de lo que no hay duda, es que de aquí, saldría una jugosa novela. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me la podéis poner en vuestros comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.